Diputados Argentina 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre En realidad tengo pocos recuerdos conscientes de esa época, ¿no? Y el primer recuerdo que yo tengo que me llama mucho la atención la presencia que tiene en mi cabeza es el día que terminó la Guerra de Malvinas en el año 82 todavía no sabía recuperar la democracia y me parece que a partir de ahí hubo, y lo que significó esta guerra hubo un nuevo sentir de muchas cosas En lo personal tengo un recuerdo fuerte de Alfonsín persona que con el tiempo y el transcurrir y el devenir de mi vida y de la historia tomé dimensión de lo que significaba porque sí tengo recuerdos de que era una persona que por ahí con 5 o 6 años no me daba cuenta lo que significaba en la vida, no en la mía sino en la de los argentinos y en la de los argentinos y lo que significó y lo que después y posteriormente comprendí que significó él para la recuperación democrática en la Argentina y de situaciones presenciales tengo un recuerdo de festejo que tiene que ver con los 100 días de la recuperación democrática en realidad los 100 días desde que asumió Alfonsín es el primer acto político que yo me acuerdo de haber participado que fue en la Plaza de Mayo pero tengo recuerdos difusos de situaciones que tenían que ver con tensión con alegría con una infancia que por mi historia familiar digamos tuvo momentos de mucho nerviosismo de mucha tensión porque era la dictadura era la vida y la muerte y ser un niño en democracia que convivía con padres que tenían militancia política yo supongo que ha traído tensiones que recién ahora por ahí con los años fui entendiendo eso de mudarse de un lado a otro de una vida desordenada de por ahí padres que a veces no estaban porque la militancia partidaria en aquel momento exigía también tiempos distintos en realidad la militancia exige por ahí tiempos y una entrega y una dedicación y una historia por ahí de vida familiar que los que tuvimos que atravesarla es distinta nunca es una vida estructurada y ordenada yo sentía que mis compañeros tenían una vida mucho más tranquila más ordenada más de lunes a viernes comían con sus viejos estaban con ellos yo esas cosas no las tenía y con el tiempo empecé a entender que algo algo fuerte estaba pasando en la Argentina ¿no? y me acuerdo de haber entrado a la Quinta de Olivos y todavía tenía mucha presencia militar todavía tenía como que ese aire de haber ido a Campo de Mayo ese aire de lo militar en la primera época de la recuperación democrática y del gobierno de Alfonsín todavía estaba muy presente en cada uno de los ambientes que no tenían que ver con la cotidianidad de un chico ¿no? y me asustaba me daba miedo los militares me daban miedo la policía me daba miedo y tenía mucho miedo a la policía era como que ver ese uniforme en aquel momento usaban botas todavía había falcón verde por eso yo creo que lo más fuerte lo que hoy todavía me sigue llamando mucho siempre a la lucha es los 30.000 compañeros desaparecidos que que en definitiva digamos se reflejan muchas veces en la lucha de las abuelas en la de las madres en la de los hijos y creo que nunca nunca hay que alejarse de lo que ellos hacen y acompañarlos siempre porque es como que si olvidamos de dónde venimos hace 40 años digamos hace no mucho me parece que siempre se nos va a confundir el camino de hacia dónde vamos ¿no? y es una militancia a la de los derechos humanos que me tira particularmente ¿no? la verdad es que es como un dolor que no cerró todavía en mí como persona ni como militante lo tengo ahí a mí me pasó yo toda mi vida sentí la necesidad de acompañar a mi viejo en lo que hacía que era la militancia política yo a los 15 años ya había recorrido dos veces la provincia de Buenos Aires acompañándolo a él yo no digamos siempre tuve vinculación con la militancia porque la militancia era mi vida era mi familia digamos más que una familia biológica tuve una familia ampliada que tiene que ver con la militancia partidaria ¿no? fueron parte siempre de mis cumpleaños de mi vida de mis buenos momentos y de mis malos momentos y encontré gente maravillosa y encontré gente mala también en la política ¿no? en las distintas etapas de mi vida a mí lo que me pasó fue que el primer recuerdo consciente que tengo como militante que tomé la decisión de decir esto es lo que yo quiero hacer y ahí es donde yo quiero estar y esto es por lo que quiero pelear por lo que quiero luchar por lo que no nos puede pasar fue con el indulto de Menem yo me acuerdo de cuando Menem dictó el indulto hubo dos marchas importantísimas en la Argentina donde se congregaron peronistas radicales independientes pero sobre todo jóvenes fue como un punto de inflexión en la historia muy fuerte y yo me acuerdo que en ese momento dije quiero estar ahí quiero participar quiero pintar banderas no quiero el indulto y a partir de ahí empecé a militar de una manera mucho más consciente tomé la decisión de trabajar un poco en la formación política sobre mí sobre la de mis compañeros empecé a entender digamos que había cosas que no podían pasar en la Argentina y después tuve otra experiencia que fue un viaje a Cuba que hacemos en esos años también con compañeros de militancia y sin duda conocer a Fidel en un congreso de la Unión de Juventudes Comunistas a mí me rompió la cabeza en términos de aprendizaje de lo que estaba pasando en Cuba en aquel momento y bueno tomé la decisión de qué es lo que quería hacer a mí yo siempre quise estudiar medicina y empecé y me di cuenta que era muy muy difícil hacer las dos cosas con vocación con convicción con entrega lo intenté un tiempo después terminé dejando de estudiar a veces me cuestionan mucho de no haber terminado la carrera pero bueno creo que la política cuando uno la entiende yo la entiendo desde el sentido más humano más no sé no me imagino estar haciendo otra cosa porque y tampoco me imagino como como usted de Macri decía yo llego a mi casa a las 7 y pongo neto y me olvido de lo que pasa hasta el otro día en realidad cuando uno intenta realmente comprometerse mi compromiso no tiene las 24 horas los 7 días de la semana y eso a mí me lleva también un estrés si querés por ponerle algún nombre para que se entienda corporal mental o sea no hay momentos donde te desconectás obviamente que con el tiempo y las responsabilidades es cada vez más grande eso pero pero tiene que ver también con la formación de uno con la personalidad de uno porque también yo creo que un militante es un militante siempre y quiere quiere saber no solo lo que está pasando sino comprender los procesos históricos ser parte de la construcción te lleva a la vida la política entendida con nobleza te lleva a la vida los 90 yo creo que fueron una década que digamos mirada en términos históricos terminó digamos de romper de alguna manera esa lógica del bien común que Alfonsín había intentado instalar con la restauración democrática me acuerdo me acuerdo que se vivía mucho el auge del viaje a Miami de la de la farandularización de la política del individualismo del a mí me va bien me acuerdo que era muy difícil en ese momento no ser menemista culturalmente el menemismo nos nos rompió la cabeza le rompió la cabeza a buena parte de la sociedad nos rompió la cabeza como país por lo que vino después en términos económicos en términos culturales en términos sociológicos y la verdad que fue una época de mucha incomprensión porque los que no formamos parte del menemismo y de esa parandularización que había de la vida y no solo de la política éramos realmente mirados como gente rara digamos era tan fuerte el poder que tenían de lobby mediático y no solo el lobby mediático sino en el mano a mano esa cosa de que valía todo de que la Argentina era un país que se merecía digamos viajar a Miami para traer dos en aquel momento no había celulares eran dos artículos de electrónica dos zapatillas dos yindos y no nos merecíamos más somos un país que nos merecíamos mucho más la lógica de lo que el neoliberalismo nos hizo como jóvenes también la cosa de la privatización abrumadora de acuerdo que se festejaba la privatización de aerolíneas la privatización de empresas públicas que en este recinto se votaron y lo que se luchó en contra fue una década de lucha que uno creía en aquel momento perdidas y en definitiva digamos me parece que esas voces que sobrevivieron al menemismo son las voces que de alguna manera después evitaron que en la Argentina el baño de sangre del gobierno de De la Rúa fuese aún más grande y más fuerte yo creo que por eso me da tanta bronca a veces cuando escucho que Cavallo opina sobre economía en tal o cual universidad o es citado incluso por dirigentes políticos actuales son gente que hizo mucho daño Cavallo Stusenegger hay nombres que le hicieron daño a la Argentina un daño muy grande y están siempre presentes en la cabeza de actores del liberalismo y son son gente mala son gente que nos que nos lastimó mucho el entramado social ese que se rompió en algún punto en la Argentina entre el fin del menemismo y el gobierno de De la Rúa y nos nos va a costar recuperar yo creo que todavía digamos hay como gérmenes de esa cabeza comida en algunos lados después cuando vino Néstor vino el gobierno de De la Rúa y pasó lo que pasó terminó como tenía que terminar de la peor manera yo también me acuerdo en esa época sí ya digamos tenía una militancia muy consciente y ya sabía lo que pasaba y digamos que comprendí yo había dejado de militar me había alejado de la militancia en el radicalismo porque eso no tenía nada que ver con lo que yo sentía que era el radicalismo y ahí fue la etapa donde me dediqué a estudiar y me corrí de todo y digo esto este no es el partido este no es el país que yo quiero que tu sueño y los suyos y los que representaron y la banalización que había sobre sobre las políticas que el radicalismo quería llevar adelante y ahí es como que tuve un reenamonamiento de la figura de Alfonsín porque yo me acuerdo muy claramente cuando Alfonsín este indicaba digamos tozudamente como él era digamos que el camino que estaba transitando de la rúa terminaba inevitablemente en un baño de sangre en la Argentina y muchos dirigentes del radicalismo lo mandaban a Chascomús planteándole que ya se debía jubilar que vaya a plantar abanitos y llegarme a decir que Alfonsín estaba muy enojado con eso él era un hombre que no odiaba que no tenía odios tenía al contrario un fuerte sentido de la comprensión de las cosas y del accionar de las personas pero pero se enojaba mucho le fastidiaba mucho la no comprensión política de lo que estaba pasando a ver no me voy de la militancia me enojo con la militancia yo en el 2001 digamos del contrario yo en el 19 y el 20 estaba en la plaza no estaba en mi casa mirando por televisión lo que estaba pasando estaba con muchísimos compañeros de militancia míos y con mis hermanos estábamos en la plaza acompañando al pueblo argentino en un reclamo y en realidad digamos esa esa bronca digamos se canalizó en la necesidad de reconstruir la relación entre la política y la gente porque lo que lo que se llevó a un puesto además de de las vidas del 19 y 20 de diciembre digamos que no hay que olvidar hay que tener presente cuando hay tanta violencia política que pasó hace muy poquito esto en la Argentina en un gobierno democrático producto de políticas económicas y de decisiones políticas equivocadas hay que tener presente eso siempre siempre y lo que lo que a mí me pasó es que la necesidad digamos de que los partidos políticos siguiesen siendo la herramienta de transformación y de canalización de las las demandas que estaba en crisis era la política y esa cosa de decir bueno no paremos un minuto no todo es malo no todo es terrible no todo es el arruismo no todo es represión no todo es neoliberalismo digamos de acuerdo por ejemplo en aquel momento el planteo de hoy un candidato no sé si a que fue gobierno presidente de López Murphy es colega mío en la cámara pero el planteo del arancelamiento de la educación fue terrible fueron como cosas que hicieron que alguna fibra que le queda a la sociedad digamos muchas veces adormecida en aquel momento saliera a reaccionar una hecha una época de mucha convulsión social y yo creo que positiva ¿no? digamos porque pasaron cosas en el 19 y 20 de diciembre en las etapas previas después no vinieron etapas mucho peores en la Argentina por eso hay que recordarlo siempre pero necesitábamos recuperar la política estaba todo tan mal que necesitábamos recuperar la autoridad política no en términos de ejercicio del poder que había que hacerlo porque el país tenía que tener gobernabilidad sino en términos también del ordenamiento social de la reorganización social empiezan a aparecer un montón de grupos súper valiosos de compañeros que se involucran con la militancia política desde lugares distintos que no eran los partidos políticos tradicionales las organizaciones sociales de vecinos y de alguna manera cambió a la Argentina para siempre e indudablemente la figura de Néstor aparece como una figura que así como lo hizo Alfonsín en el 83 enamora después de un proceso electoral a buena parte y recupera a buena parte de la sociedad argentina ese enojo que tenía con la política cuando asume en el 2003 Néstor una de las primeras decisiones que toma y que reconcilian de alguna manera la política con la sociedad tiene que ver con la ampliación y la renovación de la Corte Suprema esa decisión que toma que hoy está tan tan presente como no podemos terminar de resolver cuestiones que se generaron en la dictadura y que la democracia no pudo resolver yo creo que las diferencias entre Néstor y Alfonsín digamos tienen que ver básicamente con diferencias históricas conceptualmente ya predeterminadas pero cuando yo analizo lo que uno hubiese hecho en el lugar del otro la verdad que no encuentro demasiadas diferencias porque digamos Néstor si hubiese sido Alfonsín en el contexto histórico creo que hubiese actuado de la misma manera con la misma entereza con la misma permesa y con las mismas convicciones para reconstruir y consolidar el sistema democrático si a Raúl le hubiese tocado gobernar cuando a Néstor le tocó 20 años después creo que hubiese tomado las mismas decisiones que tomó Néstor en cuanto no solamente a la necesidad de ordenar esa transición tan desordenada sino que básicamente hubiese puesto también todo su empeño en hacer que la gente encontrase en la política y en el sistema de partidos y en el gobierno un espacio hasta te diría de abrazo que en ese momento hacía falta y bueno me parece que esa historia de alguna manera tuvo que ver yo creo que el quechinerismo de alguna manera es un continuar histórico del alfonsinismo más allá de que siempre va a haber esta cosa de antiteronismo que tiene la sociedad a veces o sectores de la sociedad tan marcados a ellos me parece que lo que los unió al alfonsinismo y al kirchnerismo y lo que los une históricamente y en este relato es básicamente quienes son los enemigos que tuvieron que enfrentar y que decidieron enfrentar son los mismos son los mismos grupos económicos son los mismos poderes contentados de la economía son los mismos grupos mediáticos el daño que Mañeto porque acá hay que hablar de Clarín pero Clarín es un diario un papel que uno termina de leer y dona y ya ni lee pero hay un hombre que se llama Héctor Mañeto que fue el que digamos a lo largo de la historia democrática intentó y se quiere decirlo con todas las letras que fracasaran distintos procesos históricos y democráticos en Argentina que no fueron serviles a sus intereses y esto Cristina y Raúl lo vivieron más claramente que nadie y los sectores concentrados de la economía y la sociedad rural y las 20 grandes empresas que concentran el poder económico y que le hacen daño a la Argentina digamos porque terminan formando precios terminan concentrando este producto terminan generando que uno no pueda hacer políticas expansivas y ampliar derechos salvo que tenga una fortaleza política como la que tuvo Cristina en su momento es muy difícil y fueron los definieron siempre sus enemigos ¿no? el acuerdo en este momento a Alfonsín en la sociedad rural chiflado por esa eso no era el campo esa era una oligarquía que después tuvo que ver también con con lo que le hicieron a a Cristina ya tiempo después y esos cortes terribles que le hacían me lo acuerdo a a Raúl parado en la esplanada de la Casa Blanca plantándole a Reagan nosotros éramos un país con decisiones soberanas y a y a Néstor después la pelea que tuvieron con la iglesia esa lógica que había de determinados sectores del poder económico mediático eclesiástico en contra de los gobiernos populares sigue funcionando como un fantasma que para mí es terrible en la Argentina yo creo que en la Argentina es ineludible y no se puede no ser claro en el sentido de que a la democracia argentina y a la derecha argentina le pasó los dos gobiernos de Cristina yo creo que les dolieron eternamente y profundamente porque procesos históricos que amplían derechos procesos históricos que transforman que renuevan que que generan esta situación donde digamos los que los que más lo necesitan tienen cada vez más derechos cada vez están más empoderados que esa cosa de que además una mujer haya reorientado el rumbo de la Argentina que haya ordenado aparte en un medio de un proceso tan difícil como como el que vivió Cristina de que en medio de su gobierno se le fue su compañero de militancia su compañero de vida el padre de sus hijos la verdad que yo siento que vivimos en una sociedad todavía muy muy machista muy desconstruida muy muy dolorosa donde a las mujeres nos cuesta todo mucho y yo creo que Cristina no no le perdonan todo eso no le perdonan la fortaleza política que tuvo para enfrentar esos poderes tácticos no le perdonan digamos donde se paró y donde decidió parar en la historia mira a mí lo que me pasa es que siento que los movimientos que fueron surgiendo en los últimos años le hacen mucho ruido a determinados actores violentos de la política digo a mí me pasó en el Congreso por ejemplo tener que encabezar el debate por el aborto legal seguro y gratuito y ese es un debate que no surge ni de la política ni de los medios de comunicación ni surge porque digamos en algún momento Macri tiró que había que hablar del tema y se vanagloreaba cuando después trabajó permanente y sistemáticamente para que ese derecho no sea ley sino que es un debate que surge en las calles en las platas y no solo de la ciudad de Buenos Aires y alrededores porque aquí hay una mirada digamos muy porteño céntrica de la política y de las decisiones políticas con poca visión de lo que pasa en el interior más profundo de lo que pasa en el interior del interior y ese grito feminista que se constituyó sobre la ampliación de un nuevo derecho sobre nuestros cuerpos digamos yo te puedo asegurar que despertó los viejos fantasmas que estaban escondidos atrás de las cortinas y los fuiste salir y actuar y en definitiva se organizaron se ordenaron apareció apareció la plata para solventarlo pero hubo un movimiento de mujeres que se plantó a lo largo y a lo ancho de la Argentina que fue a poquito creciendo y venciendo miedos y después vino la lucha por los derechos ambientales y las leyes también en el Congreso me tocó atravesar y votar desde esa banca como diputada y militar tuvo que ver con la de manejo del fuego y los bosques la quema de bosques intencionales y hasta el día de hoy de hecho no está reglamentada esa ley y ahí vi como los lobbies estos empresarios que quieren a través de lo que está pasando en esos bosques y de la quema intencional y de la justicia que mira para otro lado o guarda carpetas porque son dueños de campos muy importantes que les van a decir que si esas digamos tierras son arrasadas seguramente dentro de unos años ahí veremos grandes proyectos inmobiliarios y la lucha de los movimientos ambientalistas por esa ley y lo que significó de alguna manera movilizó también a que esos fantasmas vuelvan a aparecer y nos pasó lo mismo con el etiquetado frontal de alimentos que hace que hoy una pavada que mucha gente digamos por ahí no toma conciencia pero esos octógonos negros que hace que lo que sepamos que estemos consumiendo un producto tiene exceso de sodio exceso de gas exceso de azúcares digamos terminó siendo una de las leyes más costosas y dificultosas en términos de lo que hubo que laburar para que salieran de este congreso porque nada estaban ahí estaban las grandes empresas formadoras de alimentos las 20 grandes empresas que tanto nos suenan en la cabeza diciendo no pueden hacernos esto porque va a bajar el consumo y nada y a esa ganancia extraordinaria que siempre ganan creían que van a ganar un poco menos y nada los argentinos tenemos derecho y a sobre todo los más chicos saber qué consumimos además de consumir alimentos y esa lucha que tienen los trabajadores de la tierra por lograr que esa cantidad inmensa de tierra oseosa se vuelva tierra productiva los que aparecen atrás de estas cortinas hay muchos sectores de derecha escondidos atrás de estas cortinas por eso tampoco es casual que en este momento en la comisión de juicio político que se está desarrollando en el congreso que ya lleva 13, 14 de reuniones uno de los escándalos más grandes que haya en esa comisión es lo que pasaba en esa obra social y cómo se les sacaba de derechos a las personas que querían hacer un tratamiento de fertilización unas personas que estaban necesitadas de un tratamiento de por vida y el curro que la corte suprema y otra vez vuelve la corte suprema el fuego tenía en esa obra social como dice Cristina todo tiene que ver con todo yo creo que para pensar la democracia de futuro tenemos que inevitablemente mirar al feminismo tenemos que mirar hacia los movimientos feministas que surgen y lo digo con dolor fuera de los partidos políticos tradicionales tenemos que mirar a los jóvenes porque los jóvenes hoy se los quiere estigmatizar y se los quiere de alguna manera hasta si quiere banalizar y yo te diría hasta ridiculizar y estar diciendo estos van a votar a tal o cual porque no piensan no piensan lo que están diciendo y yo me resisto a pensar que los pibes quieren que terminen encarcelando en la libertad yo creo yo creo que la forma de reconstruir esto porque estoy convencida que vamos a tocar fondo porque lo que estamos viviendo desde que asumió el macrismo en el 2015 con la pandemia después y las dificultades que hay es un proceso de mucha opresión de mucha tristeza de mucha bronca oprimida porque hay un adornecimiento y yo creo que vamos a una situación digamos completa que si no tocamos fondo va a ser difícil resurgir y yo lo único que espero y que veo y que quiero es que ese resurgir sea con los pibes que lo que viene esté convencida que lo que viene después de nosotros es mucho mejor digamos yo no me resisto a pensar que otra vez se instale el individualismo el saber si bien pueda yo creo que es en colectivos que espalda con espalda que tiene cara de mujer que es feminista que va por más derechos digamos si no es eso vamos a una sociedad digamos completamente radicalizada en estos días me pasó que escucho más hablar de muerte de inamita mutilación odio violencia y la verdad es que yo creo que vivo en un país donde los pibes quieren hablar del futuro que se autocontruyen y que pueden construirse quieren hablar de libertades quieren hablar de autonomía quieren hablar de de colectivos de esta cosa de grupal y y me quedo con eso me quedo con la esperanza de que es posible construir esto desde desde una cosa que va a ser completamente distinta a lo que conocimos y que además yo creo que va a surgir cuando dejemos de barrer la basura bajo la alfombra y y eso me parece lo que tenemos que hacer dar debates en este 40 aniversario de la democracia que tengan que ver con realmente qué país queremos realmente cómo se construye una democracia con igualdad con oportunidades una democracia digamos que está incompleta y y ir a un nuevo pacto democrático una nueva reconstrucción política nacional llamarle como quieras pero que tenga que tenga caras nuevas ¿no? y no caras nuevas porque haya nueva y vieja política yo nunca creí en la nueva y vieja política yo creo que hay buena política y hay mala política pero hay buenos políticos y malos políticos y me parece que hay que apelar a lo mejor de la buena política para ordenar una cosa nueva en el sentido no solo de ideas sino básicamente de ampliación de derechos y me parece que hay que yo sueño con un congreso y hablo del congreso porque es lo que hoy circunstancialmente me toca presidir donde tengamos compañeras y compañeras que tengan que ver con las luchas del campo popular y no con los pequeños individualismos que nos quieren decir que está todo terminado y que desde afuera nos van a marcar cómo seguir económicamente cómo pensar culturalmente me resisto a eso y la verdad que sueño con un congreso de de pibes y de pibas muchas veces que nos hagan bien que no dependan de nadie que no tengan ataduras que no sientan que tienen límites ni de pensamiento ni de acción 40 años democracia siempre diputados argentina como les seguir las 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 Gracias.